Amigos de noticias de hoy, te invitamos nuevamente a que te suscribas a nuestro canal. Te pedimos que participes en la caja de comentarios. Sin más demoras, comenzamos. Reclama el seguro social a los 65 años. Posible que deba repensar esto. Puede cobrar más seguro social si espera más de 65 años o comienza incluso antes. Los beneficios mensuales del seguro social aumentan si demora en comenzar a reclamarlos. Se necesita años para que los ingresos acumulados del seguro social se pongan al día si se demoran. La mejor decisión depende de sus circunstancias personales, necesidades de flujo de efectivo y metas de jubilación. Muchas personas comienzan su planificación de jubilación asumiendo que se jubilarán a los 65 años. Pero esa no es la mejor opción para todos. Aunque no debería ser así, el seguro social es la fuente de ingresos más importantes para muchos jubilados y el nivel de esos ingresos puede cambiar dramáticamente según la edad a la que comienzan a reclamar los beneficios. A medida que la planificación de la jubilación se involucra más, las suposiciones cambian y los jubilados potenciales deben asegurarse de considerar todas las opciones y comprender las ramificaciones de cuando se jubilan antes de poner las cosas en marcha. Retrasar los beneficios tiene una clara ventaja. El monto de sus beneficios mensuales de seguro social se basa en los ingresos de por vida, los cambios en el costo de la vida y la edad en la que comienza a recibir los beneficios. Cuanto antes active el flujo de ingresos del seguro social, menores serán sus cheques mensuales. Cuanto más tarde espere para comenzar, mayor será el cheque mensual. La plena edad de jubilación, o FRA por sus siglas en inglés, es la frase de la Administración de Seguro Social para la edad en la que es elegible para recibir el 100% de sus beneficios. Eso es actualmente 66 años para las personas nacidas antes de 1955 y asciende hasta los 67 años para cualquier persona nacida después de 1960. Si comienza a reclamar el seguro social a los 65 años, no recibirá su pago completo. Su beneficio mensual se reduce a un 13.3%, asumiendo una plena edad de jubilación de 67 años. Se espera que los beneficios promedio del seguro social sean de $1,657 en el 2022. Una reducción del 13.3% puede parecer modesta, pero eso significa que alguien que recibe los beneficios promedios recibirá $220 menos cada mes. Una pareja de jubilados que ingresan al programa a la edad de 67 años y cada uno recibe un monto promedio, acumularía un ingreso familiar anual de $39,768 solo del programa. La ventaja de estos dos años en la recaudación de beneficios reduciría ese ingreso anual a $34,478. Esa es una diferencia significativa en el flujo de efectivo y solo aumenta si usted es uno de los beneficiarios que califica para reclamar el máximo de $3,985 cada mes a los 67 años. Retrasar más allá de la edad plena de jubilación permite a los jubilados cobrar más del 100% de sus beneficios. Su beneficio mensual aumenta un 8% por cada año que retrasa el cobro. No hay bonificación por retrasar más de 70 años, pero sigue siendo un beneficio un 24% más alto para las personas que reclaman beneficios en la plena edad de jubilación de 67 años. Por supuesto, cada situación es diferente. Puede verificar su propio estado de cuenta en la Administración del Seguro Social para personalizar su número y encontrar ahora qué mejor le funciona para comenzar a reclamar el Seguro Social. Es posible que desee recolectar antes. Las ventajas de retrasar el cobro hasta la edad plena de jubilación y más allá son bastante claras, pero también puede argumentar al favor de reclamar el Seguro Social incluso antes. Realmente depende de sus circunstancias personales y de lo que esté tratando de lograr. La primera consideración es reclamar un programa de matemáticas. Si espera hasta los 70 años, obtendrá más cada mes. Sin embargo, recibirá esos pagos en el transcurso de menos meses, por lo que los pagos tardarán un poco en equilibrarse. Por ejemplo, Sr. Smith trabaja lo suficiente para calificar para el promedio de 1.657 dólares por mes a los 67 años. Si ignoramos los ajustes del costo de vida a lo largo del tiempo, el Sr. Smith acumularía una ventaja de aproximadamente 70 mil dólares en beneficios generales al comenzar a recibir a la edad de 62 años en lugar de esperar hasta la edad plena de jubilación. Si el Sr. Jones califica para el crédito de 1.657 dólares al mes y comienza a pagar a los 67 años, la cantidad que cada uno recibe en beneficios generados no se igualaría, también conocido como la edad de equilibrio, hasta los 78 años y los 8 meses. Pero si ambos viven más de esa edad, Jones comenzaría a acumular más en general con cada mes que pasa. Lo que esto sugiere es que si cree que posiblemente vivirá al menos 79 años o más, le convendría retrasar el inicio de los beneficios, ya que en general saldrá adelante. Pero si su salud y su estilo de vida o su historial genético, sugiere que probablemente no vivirá hasta esa edad. Tomar el seguro social antes podría ser la mejor opción. Es difícil saberlo con certeza de cualquier manera, pero algunas personas pueden hacer una conjetura bastante informada. 1. También es importante considerar sus necesidades, estilo de vida deseando y recursos financieros fuera del seguro social. 2. Los primeros años de jubilación suelen ser los más activos y los más caros. Todos los días son repentinamente sábado y sus 60 años pueden ser el mejor momento de toda su vida para viajar, comer afuera y disfrutar activamente de innumerables horas de ocio. El seguro social podría proporcionar el flujo de caja complementario y necesario para disfrutar cómodamente de esos años dorados. También es importante asegurarse de distribuir la cantidad correcta de su cuenta de jubilación, especialmente al principio. El entorno económico actual ha obligado a los planificadores financieros a revisar a la baja la regla del 4%. Invertir demasiado esos ahorros para la jubilación demasiado pronto puede hacer volar el plan. Existe un riesgo real de que se reviva su dinero si su plan 401k o IRA se agota demasiado rápido. Eso es probablemente cierto si hay una corrección de mercado que se come sus cuentas de ahorro. Obtener una ventaja en los beneficios del seguro social podría ayudarlo a preservar sus ahorros para mantener intacto su plan de jubilación. Todos son diferentes. El mejor curso de acción realmente depende de las circunstancias y metas personales. Hay pros y contras en cualquier decisión que tome sobre el seguro social y es imposible saber lo que dependerá al futuro. Para garantizar el mejor camino a seguir, es importante conocer los números con los que está tratando y tomar una decisión informada. Eso es todo por ahora. No olvides dejar tu comentario y suscribirte. Hasta el próximo video. ¡Gracias! 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 Gracias.